Evento totalmente gratuito En la esplanada de las guitarras Chalma, Estado de México De los sonidos que alcanzo a entender Se presenta Sangre Latina DJ Alex Y varios sonidos más En esta ocasión nos acompaña Un amigo que ha estado trabajando Más de 5 años al lado del Chiba Mayor Es el señor Carlos Ortiz Sonido Super Charlie Él viene de Nicolás Romero Y a continuación te vamos a presentar Uno de los temas que están haciendo época Esto es de un personaje También nacido Nicolás Romero Hoy te lo presenta el Chiba Mayor Tú ya lo conoces, escucha Tu día lo escuchaste Nosotros nos damos cuenta que hay muchas chicas hermosas en este lugar Y vamos a dedicarles a este tema Dedicado en especial para la mujer Esto es para ti Que estás al lado de tu pareja Escucha Oye mujer Ray Mix Hoy con el Chiba Mayor Hoy con el Chiba Mayor Se va a dedicar el especial Para José Sánchez Y la Primora García Con ritmo y con sabor Oye mujer En una tarde de verano Y tus ojos me olvidé Cuenta dulce tu mirada Que de quién me enamoré Ahí está Para Sara García De parte de José Sánchez Escucha Oye mujer No tengo explicación Me hondo en la emoción Que eso no sé Saludos especiales Para Saúl Castaneda Armateria Peña Pilar González A Torreinoza Oye mujer Con ritmo y con salón Hoy en charma Chiba Mayor Y lo mando este evento El señor Carlos Ortiz El tío Ray Mix Para todas las chicas hermosas Que nos acompañan hoy Esta es tu cumbia Escucha Con ritmo y con sabor Ray Mix Oye mujer Yo me enamorado de ti Esta es una cumbia Con sentimientos Predicada para la mujer Rhyming Oye mujer Yo me enamorado de ti Como don't sing Saludos a tus especiales Para mi carnalito Mi común y consentido Bienvenidos Ahí está Para mi carnalito A cuando dice el tema